El titular de Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, ratificó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, está siendo investigada por lavado de dinero, y puntualizó que no habrá impunidad aunque en todo este asunto suene el nombre del expriista Gerardo Sosa, quien se alió a Morena en las pasadas elecciones. Al preguntársele si habrá alguna concesión porque el personaje que está involucrado es una persona que apoyó a Morena, el funcionario respondió, bajo ninguna circunstancia, el presidente de la república me ha comentado es que debemos de tener cero tolerancia. Con la corrupción y cero tolerancia con la impunidad, sea del lado que sea, detectan irregularidades por 833 MDP en escuelas. Al cien de acuerdo con informes periodísticos difundidos, Gerardo Sosa encabeza el patronato de esa universidad. Recibió recursos de su izanieto Castillo. Confirmó que la Universidad Autónoma de Hidalgo está siendo investigada por lavado de dinero debido a que se detectó que. Recibió recursos provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países. Consideró importante mantener en este momento el sigilo del análisis y de la diseminación de información que realizamos para en su momento, en su caso, llevar el asunto ante la sede ministerial o la sede de responsabilidad administrativa según corresponda. En este momento no puedo dar mayor información. Solamente confirmar que si efectivamente se trata de la universidad presume a SF posibles daños al erario de 88 MDP por parte de la UAM en 2017. Datos facilitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP destacan que el pasado 22 de febrero la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países, Suiza, España, Reino Unido, entre otros, sin evidencia de que subsidios federales ayuden a universidades quebradas. Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, indicó la SHCP.